Fiat Chrysler manda revisar 1,9 millones de coches en todo el mundo por un problema en el airbag. El fallo se encuentra en una pieza que funciona mal y no deja que se abra correctamente. Ello provocó la muerte de tres personas mientras que cinco resultaron heridas. 1,4 millones de los coches que tienen este problema se encuentran en Estados Unidos.